En esta presentación echaremos un vistazo al cálculo de la tasa de gastos generales predeterminada y, a continuación, utilizaremos esa tasa de gastos generales predeterminada para asignar los gastos generales a los departamentos de procesamiento. La última vez que repasamos el proceso de sobrecarga y qué elementos podrían incluirse en la sobrecarga para calcular la sobrecarga real, hagamos un resumen rápido antes de entrar en la tasa de sobrecarga. Ahora, los elementos que debemos considerar al considerar el proceso de sobrecarga serán que necesitamos establecer una tasa de sobrecarga predeterminada, y, por lo general, lo hacemos en función del período anterior. Así que vamos a tomar la información del período anterior, vamos a configurar la tasa de gastos generales predeterminada. Vamos a hacer eso después de revisar la sobrecarga real, o lo que se incluiría en la sobrecarga, para darnos una idea de cómo se podría hacer. Y luego vamos a registrar la sobrecarga real durante el período. Y eso es lo que hicimos en la presentación anterior. Analizamos los elementos que podrían incluirse en los gastos generales reales. Queremos aplicar la sobrecarga estimada a los procesos, así que vamos a tomar la sobrecarga estimada y aplicarla a nuestros procesos que involucran al departamento de producción, y luego vamos a tenerla ajustada por la sobrecarga, o la sobrecarga aplicada por defecto. En otras palabras, es posible que aún tengamos una diferencia entre los gastos generales reales y los estimados, y tendremos que aplicarla aquí. Vamos a concentrarnos en establecer la tasa de gastos generales predeterminada, y usarla para aplicar los gastos generales al proceso adecuado, al departamento adecuado. Así que recuerde de las presentaciones anteriores el tipo de cosas que se incluirían en los gastos generales. Teníamos una depreciación de fábrica que aumentaba los gastos generales, cosas como cualquier cosa que estuviera en la fábrica que no pudiéramos aplicar al proceso. Teníamos los servicios públicos en la fábrica, por ejemplo, aumentando los gastos generales de la fábrica. Teníamos materiales indirectos, lo que aumentaba los gastos generales de la fábrica. Teníamos mano de obra indirecta, con lo que aumentamos los gastos generales de la fábrica. Fíjate en que los gastos generales de fábrica pueden estar compuestos por muchas cosas diferentes cuando pensamos en estimar cuál debería ser la tasa predeterminada de gastos generales de fábrica. Vamos a tener la tasa de gastos generales predeterminada. Vamos a basarnos generalmente en el período anterior. Por lo tanto, vamos a considerar el período anterior, y usar el número del período anterior, y posiblemente hacer ajustes a ellos para tener en cuenta lo que creemos que podría suceder en el período actual. Y luego vamos a hacer una tasa de gastos generales predeterminada basada en eso. Por lo general, consistirá en un costo general estimado, nuevamente, posiblemente del período de tiempo anterior que luego ajustaríamos. Mire el proyecto hacia el futuro. Tome el número anterior del mes pasado, proyecte hacia el futuro qué tipo de cambios podría haber en los próximos meses y calcule el costo general estimado, lo que creemos que será el costo general al final del período de tiempo actual. Y luego vamos a tomar eso y dividirlo por una base de actividad estimada. Ahora, la base de actividad va a ser algún tipo de cosa que vamos a usar para determinar en qué proceso vamos a poner algo y notar con nuestros departamentos. Dijimos que el departamento A era donde fabricamos los dulces, posiblemente el departamento B es un departamento de empaque. Podríamos considerar, en ese caso, que el departamento A tiene más peso, lo que significa que se podría hacer mucho más allí que en el departamento B. Por lo tanto, se podría pensar que querríamos asignar más costos a ese departamento. Por lo tanto, es posible que queramos determinar algo que aplicaría una mayor parte de los costos a una manera adecuada. De manera apropiada, estamos tratando de buscar algo, una base de actividad, que podría usarse para aplicar los costos de la manera más eficiente. Ahora, muchas veces en los problemas de los libros, podríamos usar horas de máquina, o podríamos usar las horas de trabajo como algún tipo de factor impulsor, porque se podría pensar que si estamos en un proceso que tiene más horas de trabajo, entonces sería cuanto mayores sean las horas de trabajo, relativamente mayor será el proceso. Y, por lo tanto, podemos usar una especie de proporción para aplicar más en función de esa base de actividad. Ahora, podríamos usar la mano de obra como una típica para usar si estamos usando algún tipo de proceso, sin embargo, eso no tiene mucha mano de obra porque es un proceso, si todo está automatizado, entonces podríamos usar algo como horas de máquina o algo así podría ser más apropiado para nosotros para determinar qué tan grande es un proceso en comparación con otro, y, por lo tanto, qué parte de la sobrecarga se aplicará a un proceso frente a otro. Pero, fíjate en lo que no estamos haciendo aquí, no estamos tomando ojo, hay dos procesos. Vamos a dividirlo por dos. Podríamos hacerlo, pero puede que no sea la forma más adecuada de hacerlo, porque podrían ser procesos que no tienen el mismo valor y, por lo tanto, usaríamos algún tipo de base de actividad para aplicar la sobrecarga correctamente a los dos elementos. Así que vamos a decir que nuestra sobrecarga predeterminada es 1.6, vamos a decir que el cálculo aquí es 1.6, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, dijimos que los costos generales estimados del período anterior divididos por nuestra base de actividad, que vamos a decir que es mano de obra directa en nuestro caso. Así estamos. Para dividirlos, obtenga nuestra tasa de gastos generales predeterminada de 1.6 y luego, si la usamos, luego podemos ver nuestro trabajo en proceso. El departamento A tiene 400.000 trabajadores directos en trabajo en proceso. El departamento B tiene 185 trabajadores directos, porque podemos determinar la mano de obra directa y sabemos cuál es ese número, y vamos a usar ese número para aplicar los gastos generales entre el departamento A, y el departamento B eso significaría que el departamento A va a tener 640 porque vamos a tomar entonces nuestros 400.000 por 1,6 y eso va a ser 640.000 y luego el departamento B va a ser 185.000 por 1,6 y eso va a ser el 296.000 y luego vamos a sacar de entonces, sumando esos 2, 640.000 más 290.600, el 930.600 es lo que va a salir de la fábrica. Así que vamos a hacer, este va a ser nuestro punto de partida. Luego tuvimos los gastos generales de fábrica en el 936.000 que sacamos dinero de los gastos generales de fábrica, que, en este caso, resultaron ser perfectos. Resultó que funcionó perfectamente. Y tomamos 640, aplicamos al departamento A y 296, al departamento B, los aplicamos. Este es nuestro número de inicio. Este es nuestro número final. Los gastos generales de fábrica se reducen a cero y estos dos elementos se aplican. Ahora, en este caso, resultó funcionar perfectamente, y el hecho de que éramos los gastos generales de la fábrica se redujo exactamente a cero cuando aplicamos esto porque es una estimación. Puede que no sea el caso en el que eso siempre suceda, y puede que tengamos un número estimado, y puede que no lo apliquemos perfectamente al final del periodo de tiempo. Si eso sucede, si no se aplica perfectamente, entonces tendremos un saldo restante en la cuenta de gastos generales de fábrica que luego tendremos que contabilizar, tendremos que liquidar de alguna manera. Así que, de nuevo, el cálculo, lo que tendríamos aquí es que tenemos la tasa de gastos generales predeterminada. Tenemos los costos generales estimados, generalmente del periodo anterior. Gastos generales estimados. En este caso fue lo mismo, nuestros gastos generales estimados fueron 936, y luego lo vamos a dividir por la base de actividad estimada, que en nuestro caso fueron los 400.000 más los 180.85.000 de la mano de obra directa. Y luego tomamos eso y lo dividimos, lo dividimos, obtenemos ese 1.6 que vamos a usar ese 1.6, y luego determinando cuál es la mano de obra directa por departamento, algo que se daría dentro del problema, algo que se daría y algo a lo que tendríamos acceso, y vamos a tomar esos números y multiplicarlos por el 1.6 que es la tasa de actividad predeterminada, para que nuestra solicitud o asignación de este 936 se aplique al departamento A y al departamento B en este caso. De nuevo, funciona perfectamente para reducir esto a cero exactamente. Si eso no sucede, si esto no se reduce a cero exactamente, entonces se va a tener una cantidad aplicada de más o de menos que luego se ajustará ajustándola, generalmente al costo de los bienes vendidos, para que luego podamos comenzar este proceso de nuevo.